Amigos de la región digital, estamos en este momento con el comandante Jonathan Niño, él está en este momento en el turno aquí en la Corporación de Bomberos de Ciudad de Licias. Buenas tardes comandante. Buenas tardes. Con relación a los incidentes de hoy en la mañana en el basurero municipal, díganos cuáles fueron los motivos y qué fue lo que ustedes hicieron y cuáles fueron los resultados de este incendio nuevamente. Ok, muy bien, miren, nosotros en lo que fue el día de ayer a las 9 de la noche se recibe el reporte de por medio del C4, que en el basurero municipal, el Guadalupe, se está suscitando un incendio. Ahí acuden lo que es la unidad 09 y la unidad 02, que es la cisterna. Al llegar empiezan a trabajar, a hacer las labores de extinción, siendo apoyados por servicios municipales. Acá destacar que los muchachos trabajaron casi las 12 horas ahí, regresaron a las 3 de la mañana, posteriormente a las 5 de la mañana vuelven a ir, porque ya está la maquinaria pesada ahí, para enterrar lo que había quedado de las fumarolas. Del incendio, ya el incendio quedó controlado, ahorita nomás quedan puras fumarolas, ahorita ya está trabajando servicios municipales para enterrar lo que es lo que quedó del incendio del siniestro. Hay muchos ciudadanos que se han estado quejando por el olor, por esto, hay reportes de intoxicados, hay reportes de gente que se haya tenido que hospitalizar o algo, comandante. Ahorita, el reporte que tenemos hasta ahorita, ninguna llamada de auxilio por ese tipo de situación, lo que pasó es que nos cambió el viento y desgraciadamente trajo lo que fueron el resto de las humos hacia la ciudad, por eso generó esa molestia, porque fue generalizado, una parte llegó a alcanzar hasta Mioqui, pero ya se trabajó rápidamente en eso y ya si ve usted, el ambiente ya está un poco más limpio porque ya se está trabajando en lo del incendio, pero llamadas de emergencia no recibimos nosotros ninguna. En estos meses ya han sido prácticamente, si no mal recuerdo, tres ocasiones en que ha tenido ese problema, ese basurero, ¿las causas, los motivos por cuál serán, comandante? Desconocemos exactamente las causas, hay muchos motivos, han comentado, hay las personas que ya se están vigilando que se han encontrado braceros, como que van y tiran ahí restos de carbón y empiezan el incendio, vallas de basura, hasta un simple vidrio puede hacer el efecto de una lupa y puede provocar un incendio en el basurero, hay muchos factores de las causas que se producen el incendio en el basurero municipal. ¿Qué mensaje le enviaría a usted, pues a las personas que circundan por esos lugares que tienen que ir de alguna manera, pues a trabajar ahí, qué mensaje, qué recomendación le daría a usted a esas personas en caso de que esas personas, bueno, tuvieran la vía en visitar nuestro medio? Pues sí, a las personas que van con regularidad para ese lugar, ya que ahí está muy cercano a un panteón, que se eviten fumar muy cerca de lo que es el basurero, donde hay acumulamiento de basura y sobre todo que si ven alguna empezar a salir humo del basurero, que nos avisen rápidamente, ya que así es más fácil controlarlo, porque muchas veces ya el viento no nos ayuda, estos días que ha estado haciendo mucho viento, no nos ayuda, todo lo contrario, nos hace que el incendio se propague más rápido. Muy bien, pues comandante le agradecemos mucho esta información para el público de la Región Digital. Buenas tardes, gracias. Para servirle.